¿Qué es lo que hemos hecho en el partido? Todo el partido no hemos sabido. Quizás yo creo que haya sido el peor partido en cuanto a intensidad, en cuanto a desborde, en cuanto a ocupación de espacio, en cuanto a circulación de balón que hemos tenido en el último mes. Bueno, y ha sido un querer y no poder. La verdad es que no hemos estado afortunados, pero bueno, a veces pasa en el fútbol que se dan partidos así y hay que reponerse. Son 17 partidos sin perder, y 11 empates, si no me equivoco. ¿Y 6 victorias? ¿Y 6 victorias? ¿No? ¿Y 6 victorias? 6 victorias. 6 victorias. 6 victorias. Pasando partidos, los partidos son cada vez más decisivos. La idea de tratarlo como una final es una idea de tratar de motivar. A veces uno tira por ahí y parece que no ha sido lo más idóneo. No ha funcionado como esperábamos. Pero bueno, creo que la competición nos está dando más oportunidades. ¿Qué porcentaje de culpa en este partido puede tener el entrenador, en este caso tú? ¿Y qué porcentaje puede tener los jugadores? El entrenador tiene toda la culpa. Espero, porque la afición en este caso sí que se ha escuchado un poco más pedir su dimisión. Anteriormente no se había escuchado con tanta claridad. Y en este caso, te pregunto, ¿tú pones todo sobre el césped? ¿Qué porcentaje de culpa tienen los jugadores y qué porcentaje de culpa tienes tú? El porcentaje de culpa de un equipo de fútbol es del entrenador, el 100%. El porcentaje de la culpa de todo lo que no se consigue en este equipo es del entrenador. Hoy, pues el máximo culpable y entiendo la ofusión de los aficionados. Bueno, pues respeto que todo el mundo pueda dar su opinión. No me queda otra que yo intentar trabajar y hacer lo mejor posible y estar convencido de que el trabajo lo voy a sacar adelante. Las dos te he contestado. Una, por una parte, respeto todas las opiniones que diga la afición. Y el máximo responsable soy yo. Y el único responsable soy yo. Sé que quizás puedo hacerlo mejor y lo voy a hacer mejor y vamos a sacar partido adelante. ¿Y en esa responsabilidad que otorgas, qué es lo que te ha faltado entonces para transmitir a los jugadores lo importante de este partido? Bueno, pues que a veces las cosas nos salen como uno espera en el fútbol. La cuestión es que ahora nos hemos atascado un poco con el balón y cuando no nos atascamos con el balón nos atascamos de cara a gol. Porque ha habido dos o tres situaciones que sí que hemos podido hacer goles. Una muy clara de Gallardo y posteriormente de Taballo, que no han sido posibles meterla. Bueno, pues ante eso no cabe otra cosa que tener un poco más de tranquilidad y ver un poco dónde podemos mejorar. Es cierto que en el partido anterior nos fuimos con una sensación de que fallábamos mucho en cuanto a la finalización. Este año quizás la ofuscación haya sido que ni siquiera hemos tenido eso, solo esa y poco más, la verdad. Entonces, creo que por ahí viene un poco ese estado anímico de inquietud. Pepe, antes me has preguntado que la situación de la atención, por tus palabras, ni que lo planteas. Claro que no me lo planteo. Yo soy un trabajador. Tengo... Esta es mi profesión y como no me queda otra que intentar hacerlo lo mejor posible e intentar hacer que los jugadores lo hagan lo mejor posible. No hay más recorrido. ¿Has hecho una final ahora ya en el partido en el campo? Puede ser que lo trate de otra manera, ¿no? Porque si lo hemos tratado como final y no hemos salido... Yo no te voy al resultado porque si todo lo que hubiese sido el juego, las ocasiones, el transmitir y demás... Si hubiese dado así, pues quizás volvería a plantear situaciones igual que la semana pasada. Por lo tanto, creo que ahora hay que aguantar el tiempo, reflexionar un poco sobre lo que hemos hecho, en qué me he equivocado y a partir de ahí trabajar con fuerza. ¿No crees que los jugadores dan ese plus, esa intensidad o encierran más al rival cuando quedan pocos minutos? ¿No se podía haber hecho eso antes? No, yo creo que el tema de encerrar al rival no ha sido hoy el problema, porque hemos empezado encerrando más o menos al rival. Yo creo que el problema ha sido la escasa velocidad en la circulación de balón, la escasa profundidad en los pases. Han sido muchos pases en diagonales y pocos verticales. La escasa... el escaso desborde de situaciones de uno contra uno. La escasez en el ritmo, en ese ida y vuelta. Yo creo que van más por ahí, más que jugar en un campo en otro. Volviendo a los porcentajes, hablamos de los más partidos que habéis hecho hoy. ¿Qué porcentaje de culpa le da usted a la Unión Colombo de Calepián? Bueno, el mismo que le doy a Alarcos, que también lo hizo, no ha hecho nada excepcional. Ha hecho cosas que hacen muchos equipos de tercera división, encerrarse e intentar sacar puntos. Y bueno, estar satisfecho por el cero a cero. Esa es la realidad. La gente también se ha vuelto con Jadu Villegas y con toda la directiva. ¿Han hablado contigo? ¿Quién es Jadu Villegas y la directiva? No, no ha podido dar tiempo, ¿eh? No sé, no sé. Voy a ver el WhatsApp, a ver si tengo un WhatsApp. ¿Han bajado? Sí, ha bajado, pero evidentemente no hemos hablado nada de la situación del entrenador. No lo vería ni normal, vamos. Yo creo que ahora la directiva y el director deportivo creo que están haciendo un magnífico trabajo. Pero no lo digo ahora, lo he dicho hace 15 días, lo dije hace un mes y lo dije en verano pasado. Me parece... Y ahí tendrán que tomar las decisiones que tengan que tomar. Yo no los... Ni entro ni salgo, evidentemente, como comprenderán, ¿no? Pero yo creo que es un poco más producto de la frustración y de lo que mueve el fútbol, más que de una situación racional. Pero la última, creo que están a siete puntos ahora mismo, de los puestos de promoción. ¿Veis una cifra insalvable o todavía se veis conocida? Siete puntos me parece una cifra bastante alcanzable. Incluso más puntos me parece alcanzable. Es decir, creo que hay equipos que están con los mismos puntos que nosotros, que están convencidos que se van a meter en promoción. Y hay equipos con menos puntos que nosotros que piensan que se van a meter en promoción. Entonces, sería lo que sí es verdad. Que el hecho de ver una situación medio llena o medio vacía, según el vaso, ¿no? Verlo medio lleno o medio vacío, pues nosotros parece que estamos acostumbrados a verlo medio vacío. Pero con eso, estoy hablando de la situación, no estoy hablando del partido de hoy. El partido de hoy ha sido desastroso, el partido de hoy quizás haya sido el peor partido que hemos hecho en mucho tiempo. Pero la situación no la veo tan dramática y trágica. Es decir, seguro que el partido de hoy ha sido desastroso, el partido de hoy ha sido desastroso, el partido de hoy.